muy buenos días vamos a seguir con los paquetitos de las plantas esta es la arco iris no hay perdón es que voy a poner una de arco iris que estoy pensando en arco iris no esta es mil colores esa es de mil colores y la planta está como seis pulgadas esta planta es muy productiva se llena mucho de esquejes es la última mil colores porque creo solo traje dos ayer vendí una y esta es la última está la mil colores y luego voy a incluir esta de arco iris arco iris la de thailand porque acuérdense que hay otra arco iris la mía pero en la mía se llama arco iris color de rosa esta solamente se llama rainbow arco iris son diferentes y tiene la flor ahí chica pero la señora laura tiene una mata grande y con una flor bien grande entonces le digo yo pensé que no la daba grande si la da grande si la da jumbo la da grandota pero yo la mayoría de las veces se la veo así pero quiere decir que cuando la mata madura pues la da más grande entonces es arco iris y este hay de piloncito voy a incluir esta semilla porque no sé qué color es no sé qué color es ahí se le va viendo no sé cómo será es una semilla de ella pero este pues como ustedes saben estas la tailandesa es más económica siempre va más económica que la otra la más pues sí la como la que no es comercial entonces como estas dos son tailandesas es arco iris y esta mil colores entonces por eso le estoy agregando una semilla van a ser tres plantas por 100 dólares y como ya tengo unos paquetes ahí que no se han vendido que con numeración a este le voy a poner diferente porque para que no se confundan porque si me dicen el uno y tengo uno de ayer o uno de antier ahí disponible le voy a poner paquete mil colores porque lleva la mil colores es nada más para identificarlas y